hola hola el día de hoy les traigo este delicioso estofado de costilla de res o el delicioso seco de costilla ecuatoriano así que quédate porque esta receta está para chuparse los dedos y vamos a empezar poniendo aceite de oliva en una sartén donde vamos a sellar cada pieza de carne y las vamos a voltear después de un par de minutos porque tenemos que sellarlas para potenciar ese sabor delicioso miren nada más que esto se pone cada vez más bueno y ahora vamos a pelar esta naranjilla conocida en otros países como lulo también es una fruta ácida que le da un sabor característico y realza también el sabor de nuestro delicioso estofado dejamos un momento la naranjilla porque nuestras piezas de carne ya están listas las vamos a reservar y seguimos en la misma sartén para aprovechar ese saborcito agregamos aceite de oliva nuevamente y añadimos cebolla paiteña o cebolla colorada sofreímos y agregamos un poquito de achote continuamos pelando la segunda naranjilla y estas las vamos a agregar en el vaso de la licuadora donde vamos a adicionar ajo pimiento tomate y una ramita de cilantro llevamos a licuar y esta pasta deliciosa la agregamos a nuestro sofrito añadimos comino sal y pimienta al gusto y es aquí cuando ya agregamos nuestras piezas de costilla para que se terminen de cocinar en este delicioso preparado y este es un truquito mío agrego panela molida esto ayuda a potenciar aún más los sabores tapamos y dejamos cocinar bien una vez ya blanditas nuestras costillas para servir agregamos cilantro picado y orégano y yo me quedaré saboreando esta delicia si te gustó mi vídeo regálame un pulgar arriba no te olvides aquí en cocinando con fan y lu hasta la próxima